Bien amigos, seguimos acá desde Pimentel presentándoles las bondades de este distrito que nos ha dado la bienvenida en esta oportunidad y conocer un poco más de nuestra región Lambayeque. ¿Sabían ustedes que nuestros antepasados habrían venido a nuestras playas a través de una embarcación hecha de Totora? De repente no lo sabían ustedes, nuestro equipo de producción ha preparado un informe sobre este tema y también conoceremos un poco más de la elaboración de este artículo que sirve a los pescadores para día a día hacerse la mar que por cierto es el único lugar en el país donde todavía se utiliza la Totora. Veamos. ¿Se imagina usted navegar en una embarcación de semejanza a la de nuestros ancestros? En octubre de 1991, varias agencias noticiosas dieron a conocer que se estaba preparando el zarpe de una balsa de Totora a la cual habían bautizado con el nombre de Chimoc. Bueno, a raíz de que la primera oportunidad que tuve de llevar a Torjeras a San José con mis hermanos y mis padres fue que él mismo nos propuso hacer una embarcación gigante y para ello se contactó con la televisión alemana, o sea la ZDF alemana para que pusiera el dinero y se hiciera esa construcción acá para irnos a la isla Galápagos. La fantástica expedición debería partir del puerto de Pimentel y llegar a Galápagos pues es sobre lo que se pretendía probar que con este tipo de embarcación costera los antiguos peruanos podían llegar hasta Galápagos. Entonces él viene y me dice Nicolás yo quiero con esto demostrarle a ellos y taparle la boca de que es verdad que de aquí se ha ido hacia allá y no de allá ha venido para acá como lo decían los ecuatorianos o los otros arqueólogos. Entonces hacemos esa balsa que pesaba 12 toneladas para demostrar que tanto el peso imagínate que un peso si se puede ir y venir hasta Galápagos, hasta ahí la margarita llegó. ¡Gracias!